Música Muy buenas noches queridos amigos de Entre Puntos Esta noche tenemos un programa distinto, un programa vivencial Nos acompaña una pareja compuesta por un hombre y una mujer especiales Especiales porque han vivido con mucho ímpetu Enfrentando retos, entregando en cada capítulo lo mejor de sí Sin cansarse, aun cuando la vida les amenaza con irse Ellos se sobreponen y nos siguen acompañando como referentes de siempre Juan Bosco Guerrero, político, revolucionario, amigo, contertulio Escritor del libro Reflejos de un Espejo Roto, Memorias y Evidencias Proactivo en las iniciativas de la Universidad Autónoma Santo Domingo, la UAS Cuna de su pensamiento, lleno de ideales En la difícil época postrujillo, en la UAS Allí fue secretario general de la Fuerza Estudiantil de Liberación del PLD Juan Bosco ha dejado su huella en procesos sociales y políticos vividos en el país Y hoy queremos oír parte de sus testimonios Doña Carmen Heredia, su esposa, es crítica de arte Exdirectora del Teatro Nacional Eduardo Brito Miembro de la Asociación de Cronistas de Artes de la República Dominicana Y ha sido integrante del Jurado de Arte Clásico de los Premios del Casandra Fue bailarina clásica y productora y conductora del programa de televisión desde Platea La pareja, señores, tiene 53 años de casados Y han procreado cuatro hijos Héctor Eduardo, Carmen Rosina, Bosco Mariano y Mario Alejandro Doña Carmen proviene de una familia donde el arte y la cultura formaban parte de sus vidas Y quizás esto influyó en que ella desarrollara también esta pasión En especial por la danza y luego por la música y el teatro Juan Bosco Guerrero y Carmen Heredia unieron sus vidas Entretejiendo pasiones y talentos Y hoy alcanzan la madurez de sus vidas y de sus matrimonios La verdad es que a mí me parece muy emocionante Cada historia y esta en especial Por eso les doy la bienvenida a Doña Carmen y a Don Juan Bosco Guerrero Guerrero esta noche Qué bueno tenerlos Esta entrevista había sido pospuesta Porque teníamos deseos de tener esta pareja tan especial con nosotros en Entre Puntos A mí me gusta que la gente valiosa pase por aquí Y aunque Don Bosco había estado antes Hace unos añitos Porque recuérdense que ya Entre Puntos tiene 16 años Ya Bosco había estado por aquí Pero yo quería tenerlos a los dos Porque ustedes son referentes Referentes de ideales Referentes de lucha Y qué bueno poder traer A mí me gusta destacar lo que valor tiene No todo lo que brilla es oro Pero qué bueno es hacer brillar cuando realmente hay oro ¿Verdad? Buenas noches Bosco Buenas noches Doña Carmen Buenas noches Muchas gracias Muchas gracias Mónica Te voy a hablar y le voy a hablar al público con problemas Porque la suspensión del programa fue porque sufrimos un ligero accidente Del cual gracias a Dios No estamos, lo estamos superando Mira, me ha brindado un gran momento Yo tengo que ir mi libro El último Porque yo tengo también Pos factum Que de 300 páginas Ya llega a las 500 Lo que pasa que voy a tener problemas Para terminarlo Lo terminaré con el apoyo de mi hija Y de Doña Carmen De Rosina y de Carmen Ay mío Carmen tiene demasiadas cosas Y tiene su libro que va a salir próximamente Uno no, son como dos Sí O sea que ella está afajada en su producción literaria Mira este libro Memorias y evidencias Reflejos de un espejo roto Ese es el palacio El palacio nacional Y ahí están las casitas Las caritas Perdón De todos los que nos han gobernado No, a Trujillo Yo lo dejé tranquilo Lo dejó aparte Porque fue muy poco Yo fui a Trujillo Es más Una ley que está famosa Muy famosa Cuéntala Cuando yo llegué Bueno Sí, eso fue nada más Y nada menos Que un 14 de septiembre de 1958 Wow Un día después de mi cumpleaños Pero no había nacido No había nacido Pues mira Nosotros Todos los Amiguitos Amigos del barrio Estábamos en un baile Despidiendo las vacaciones En la casa de Diana Cambiaso En la calle Las Carreras Y entonces En medio del Del baile Alguien dijo Que llegó Bosco de Nueva York En esa época Quien llegaba a Nueva York Era toda una novedad Claro Y entonces Yo recuerdo Que estaba bailando Con mi gran amigo Gran amigo de Bosco Y que fue nuestro compadre Fernando Sánchez Y él me dejó Para ir a recibir a Bosco Y yo le dije Y por ese gordito Tan feo Porque tú me dejaste Y entonces Bosco Dijo algo Díselo tú No, pero Carmen Le dice Después que yo la Me dio Me pongo a enamorado Fue muy rápido Bosco Oh, mira Yo le dije A Fernando Mira A esa A esa flaca Me la levanto yo En una semana Y me Fallé Falló Al otro día No, pero Ese no es la anécdota La anécdota es Su amiga Rosina Cuando yo le Le comento A mi amiga Del alma Y fue mi hermana Rosina Yo vine de Bermúdez Yo le digo Que yo me voy a meter En amores con Bosco Y yo le digo Pero Rosina Pero si Bosco Es trujillista Yo no me puedo Me tener en amores Con él Wow O sea, fíjate tú Lo que en aquella época Significaba Bueno, tú conoces Porque también Vienes De una Familia antitrujillista Tú sabes lo que era aquello Sí, claro Bueno, pero resultó Que era más antitrujillista Que yo Eso los unió Eso los unió Además Yo justamente Les iba a preguntar Qué Como qué les atrajo Uno del otro Y parece que Esa fue una parte importante También Esa ideología Antitrujillista Además de algunos Unos toquecitos personales Que eso me lo van a decir ahorita Claro, claro que sí Pero dígame del libro Bosco No, mira Este libro recoge Desde 1962 A la fecha Digamos Al siglo XX Hasta el gobierno de Danilo Vamos a decir Sí Porque yo trato a Danilo Con consideración y respeto Porque yo fui jefe de Danilo Yo fui el secretario general De la Fuerza Estudiantil de Liberación Y además era el jefe del Juan Pablo Duarte Que era el comité del partido De los profesores En la universidad Y hay una anécdota Muy simpática Que te la voy a cantar No se lo diga nadie Nadie oiga Mira Un día Voy donde Bosco Yo era de los muchachos de Bosco En casa Carmen le celebraba Los cumpleaños de Juan Había en mi casa Yo definitivamente Era un fanático Boschista Y yo veía Su cuello arrugado Y veía a mi papá Te lo digo honestamente Te lo digo Y le digo Mira Juan Este muchacho Gustavo Montalvo Está diciendo Que vaya a hacer servicio Al local del partido Yo no voy a hacer servicio De noche En el local del partido Yo tengo cuatro hijos Yo no puedo Yo soy el jefe del partido En la universidad Yo tengo demasiada obligación Yo no voy a ir Al comité intermedio Pedro Albizu Campos Que era el comité De Montalvo Sí Era el comité De la burguesía Del partido De los intelectuales Antinofián El Felucho Un grupo Grande de muchos No voy para allá Montalvo Es un psicorrido Desde Andes De esa época Está aquí en el libro Montalvo es un psicorrido Vete donde Danilo Sí Al comité Intermedio Máximo Cabral Vete allá Que él te va a recibir Y tú sabes Ese muchacho Es una estrella Ese muchacho Tiene un futuro Tremendo en el partido Y mire dónde llegó Me habló muy bien de él Me habló muy bien de él Y yo me fui Para el Máximo Cabral Donde me recibió Este muchacho Este muchachito Como lo hizo Sí Después Fue mi alumno Todos De una forma u otra Fueron alumnos mismos Entonces Usted ha gravitado En todos esos muchachos En su formación En su ideología Mira El equipo Del FED Que está Aquí Una foto completa Hasta Leonel Fernández Gustavo Montalvo Todos Todos Pero señores Como las personalidades Siguen siendo iguales Porque A Gustavo Montalvo Que no tengo el placer De conocerlo Dicho sea de paso Pero uno Por sus actuaciones Hasta por su gesticulación Se ve que es una persona Muy rígida Y Danilo Es más cercano A la gente Mira como Don Juan Lo describió En ese momento Mira Yo me atrevo A decirlo En cierto sentido Aunque parezca mentira Es como un freno Exacto Yo no voy a juzgar Para el gobierno de Danilo Yo no puedo Yo no tengo autoridad Para juzgar ¿Por qué? Porque yo fui de los que más profundo Por las posiciones de Danilo O las posiciones de los periodistas En esa época Sí Pero aquí Pero aquí En este libro No rojo No rojo Narro Esa cosa Aquí Fragua Yo Nosotros fundamos Fragua Vinimos con esa misión Desde los Estados Unidos De fundar un periódico Un periódico universitario Mira Nunca en la vida 26 jóvenes De la calidad De los que componían Fragua Se juntaron más nunca ¿En qué año Bosco fue esto? 62 62 A Fragua lo fundamos ¿Quiénes eran los principales De esos 20 y pico? Dígame 4 o 5 Papá Dios Lo más grande que había Carmen lo vivió Él fue a despedirse De él Antes de morir ¿Quién? A Druga el domingo Ah sí A Druga el domingo Pero yo te puedo mencionar A José Inael Cuello Yo te puedo mencionar A Leopold Lurión Yo te puedo mencionar A Pim Monta Los dirigentes jóvenes De este país Se aglutinaban Estaban señores En células Después tuvimos A mitad de problemas Con los sociocristianos Pero ahí estaba Tu pariente Antinoe Fialio Villini Muchachos brillantes En otras palabras Ese equipo de Fragua Deben leerlo A mí se me escapó Es parte de una historia Muy importante A mí se me escapó Uno Uno Que se llamaba Adolfo Franco Está vivo Debe estar vivo Debe estar bien Y bonosísimo Era Él es santaquero Él escribía Editoriales Lo escribía a Druga Él Tirso Mejía Tirso Mejía Estabito Mi ama Esos periodiquitos Entonces deberían de estar Y periodiquitos Porque era pequeño Exacto Porque era de un peso Como dice Don Bosco Guerrero Que no le cabe El diminutivo Pero deberían de estar De escanearlo Si alguien tiene Algún ejemplar Yo llevé varios Los que pude recoger Porque José Israel El cuello Se quedó Con mi colección completa Wow José Israel Póngalo en el internet Debería ya Donarlo Vamos a ver A José Israel Si está viendo el programa Yo doné como Treinta O veinte Es parte importante De la historia Si, si De Fragua Este muchacho Casal Que fue Que me ayudaron Con el libro Si Mucha información Por ejemplo Aquí hay algo Que yo en la La indicatoria Le pongo Alvarito Alvero No me digas Porque Alvarito Alvero Era el cronista Político De la época Y sigue haciéndolo No Ahora ya tú sabes Yo lo Lo leí Mucho Lo estudié Tengo que Llevarle El libro Si Si El lo va a agradecer Y ojalá Este viendo este programa Porque Alvaro Alvelo Es un referente En la radio Ahora mismo Ha cambiado la forma De hacer radio Y un periodista Si Y una memoria Que Dios te la bendiga Deportivo A ver si me dame Un poquito de esa memoria Don Alvaro Que me lo deje en el testamento Si señor Siendo mucho más joven Que mi padre Fueron grandes amigos Porque eran ajedrecistas Los dos Jugaban ajedrecistas Si Pues bien Fragua Oh Y la lucha Por el medio millón Esa fue la lucha Más hermosa Esa es la UAS Sigue la UAS El dinero Para poder Susitir Susitir En la universidad Cosa Y como lo hacían Como era que recolectaban Mira No no Primero Fue una organización Perfecta Una organización Media terrorífica Pero sería que había menos gente O que la gente Se sabía organizar mejor Había medio gente La gente Era más organizada Si Y era menos Materialista Materialista Era menos Materialista Pero fundamentalmente Era gente que Teníamos más preparación Es verdad Es verdad Del grupo Que se reunía en Fragua 26 jóvenes 26 estrellas Pero eso no es nada Y después el grupo del PLD ¿Tú crees que ese grupo No se hablaba de ellos Ahora nada más Se critican Y se dicen para Valería Pero son muchachos Valiosísimos Hay un amigo mío Que me dice Que ahora vivimos Tan rápido Porque yo siempre digo Que vivimos la mejor época Porque la mejor época Es la de ahora Y no porque Es la de ahora Sino que yo realmente Encuentro Que tenemos muchos adelantos Que nos Nos colocan Como la mejor época Pero él dice Que al no tener tiempo Para nada La gente no piensa Y como no piensa No llegamos a hacer Eso que usted dice Esas meditaciones Esas conclusiones Esas tertulias Bueno Doña Carmen Don Bosco La verdad es que yo Qué contenta me siento Me siento muy contenta Por tenerlo Deme mi libro Antes que aparezca Uno de los muchachos Que lo quiera Pero tiene que dedicármelo Ahorita me lo dedica Miren que buen mozo Eso fue un gallo de hombre Que doña Carmen Se llevó Por eso fue que Le hizo caso Señores Yo estoy gratamente Impresionada Porque déjenme contarles Que Bosco me dice Yo no voy a hablar mucho Porque parezco un gringo A mí me dio mucha risa Porque es verdad Que parece gringo Pero no ha dejado Hablar doña Carmen O sea Lo que les quiero decir Es que ha sido Toda la vida Un gran conversador Y lo sigue siendo Qué bueno Que así sea Y como lo vamos a tener Para muchos años Lo que se queda Este programa Igual que para doña Carmen Pues hacemos otro Vámonos a la pausa Volvemos Cuando me propuse Subir la bandera A la estratosfera Yo sabía Que iba a ser difícil Pero no imposible Solo era cuestión De nosotros hacer el esfuerzo Y ponernos pa' eso En los momentos difíciles Siempre aparecía alguien Que nos motivaba Seguir adelante Esa idea De llevar la bandera A lo más alto Se convirtió En el compromiso De todos Y ese día La bandera llegó Bien alto Y allá Bien en el tope Demostró a todo el mundo Que Dominicana Unida No conoce límites Si estás pensando En montarte Viajar Remodelar tu casa O simplemente Comprar algo nuevo Solo te hace falta Solicitar un préstamo Popular Con tasa fija Hasta 5 años Realiza lo que deseas En nuestra Temporada de préstamos Popular A tu lado siempre Cuando me propuse Subir la bandera A la estratosfera Yo sabía Que iba a ser difícil Pero no imposible Solo era cuestión De nosotros hacer el esfuerzo Y ponernos pa' eso En los momentos difíciles Siempre aparecía alguien Que nos motivaba A seguir adelante Esa idea De llevar la bandera A lo más alto Se convirtió En el compromiso De todos Y ese día La bandera Llegó bien alto Y allá Bien en el tope Demostró a todo el mundo Que Dominicana Unida No conoce límites Ver la dedicación Progreso Y calidad de vida De mi maestra de artes Inspiró en mí El deseo de enseñar Quiero crecer Apoyar a mi gente Influenciar positivamente Los jóvenes De mi comunidad Y con la carrera De educación Lo puedo lograr Siendo maestra Puedo vivir mejor Tener mayores oportunidades Llegar hasta donde quiero Y ser un orgullo Para mi familia Sé parte de la familia Magisterial Ven Aplica por una De las 20 mil becas Que el gobierno Del presidente Danilo Medina Ha dispuesto Para los estudiantes De excelencia En la carrera De educación Infórmate En el 809-535-8006 Extensión 103 104 105 Y 106 Ministerio de Educación Señores La verdad es que Ustedes saben Que me gustan mucho Los programas filosóficos Los económicos Los políticos Bueno Podríamos decir Que me gustan todos Pero me gusta Donde se lo cubra Donde se conocen cosas Y las biografías Me encantan Y esto es como Una biografía De esta pareja Y cuando son historias Que se pueden resaltar Que se pueden disfrutar Pues uno se emociona Incluso Es emocionante Aquí tenemos El libro De doña Carmen Heredia Espacios de teatro Y danza Y otros espacios Que fue En conmemoración De los 50 años De la madame De Magda Corber Y doña Carmen Como nos dijo Bosco Ahorita Está haciendo No uno Ella no se conformó Con hacer uno Sino dos libros más Que los pondrá En circulación Próximamente Doña Carmen Y como usted Le alcanza el tiempo Con un hombre Tan intenso al lado Con cuatro hijos Esos 53 años De matrimonio Como fuera de la pausa Decíamos Nada más Con los pleitos necesarios Porque hay que pelear De vez en cuando Y más con los hombres Que a veces Hay que ponerlo Como en el castilito Porque a veces Son demasiado ¿Verdad doña Carmen? A veces son demasiado Intensos Y hay que Háblame Del momento Que viven Bueno nosotros Estamos viviendo Ahora un momento Bastante difícil No te digo Que no Porque Bosco ha tenido Muchos problemas De salud Pero gracias a Dios Como tú has podido ver Ha mejorado mucho En fin Pero eso No ha impedido Que la vida De alguna manera Continúe Tenemos Realmente Una familia Extraordinaria Y yo pienso Que todas las madres Deben decir lo mismo Pero yo lo digo Con conocimiento Realmente Porque es así Tenemos cuatro hijos Maravillosos Nueve nietos O sea que Tenemos una familia Muy unida Y de alguna manera Es eso Ayuda muchísimo A la recuperación Al bienestar En fin En ese sentido Nosotros Tenemos mucha suerte Tenemos 53 años Ya de casados Y si yo te digo Que nosotros Hemos tenido Cinco de amores ¡Wow! Ah, cinco de amores Sí es cierto ¡Wow! Si nosotros Si yo te digo a ti Que nosotros Hemos tenido Hemos tenido Algún sisma En nuestro matrimonio Yo te diría que no Hemos tenido Peleito Y bueno Yo le digo Cualquier cosa Pero realmente Pero realmente Yo no te puedo decir Hemos tenido Una crisis ¿Y a qué se debe Doña Carmen? Usted encuentra Eso Que ustedes puedan decir Que no han tenido Grandes crisis ¿A qué ceden? ¿A qué se dejan Su espacio? ¿A qué se compenetran Mucho? ¿A qué? Yo pienso Que el carácter La personalidad De cada cual Eso es muy importante Yo vengo De una familia Que me enseñó Que lo más importante Era tu carácter Era tu personalidad Y yo creo Que eso Ha determinado Que ambos Nos respetemos Uno a otro Un ejemplo Yo llegaba a la casa Me voy para Buenos Aires Voy a mi chubate Para Buenos Aires Es verdad Muy bien Pero yo Pero es que eso Viene desde mi Desde mi familia Yo no recuerdo Y quizás esto Es una barbaridad Que yo lo diga Pero es cierto Yo no recuerdo Haberle dicho a papá Y a mamá Mami Tú me das permiso Para ir a tal sitio Yo le decía Mami Yo voy al cumpleaños De fulanita de tal Y ella me sacaba Mi vestido Y qué sé yo Cuánto Y papá Me decía Yo te voy a buscar Entonces Bueno Me criaron Una persona independiente Totalmente independiente Y Bosco No la cortó Entonces Yo no me podía Casar con un hombre Claro Que me viniera a mí A trazar pautas Pero qué suerte tuvo De haber encontrado Una persona adecuada Bueno Es que uno No se puede equivocar tanto No Tiene que saber Con quien se va Con quien se va a casar Es la decisión Más importante De la vida Sí Nosotros hemos tenido Demasiado cosas Que nos han unido La misma política Yo he participado En política activamente Muchísimos años Bueno Y después La voz del PLD Bueno Cuando comenzó el PLD Nosotros Que nos fuimos con Bosch Franklin Almeida Un día me dijo Tú tienes muy buena voz Tú vas a ser la voz del programa Y entonces yo Hacía Yo era la que decía Vote por el PLD El del voto morado Con la estrella amarilla Sacamos 18 mil votos Pero ahí terminó Toda mi función Como locutora Pero después siguió Con el programa Bueno no Pero ya lo del programa Fue otra cosa Ya Yo me dediqué Realmente A lo que era el arte Tuve mi gimnasio Mucho tiempo Escuela de ballet Y A partir de De los años 80 Aproximadamente Yo comencé a escribir Las críticas De danza Todo comenzó Una noche Que yo estaba Con Rafael Herrera Al lado El del Distintiario Don Rafael Esa figura legendaria Estamos viendo Una función de ballet Y entonces Él me preguntó Muchas cosas Yo le estuve diciendo Y él me dijo a mí Pero por qué Usted no me escribe eso Y yo le dije Ah si se lo voy a escribir Se lo escribí Se lo llevé Y él lo publicó Y ahí está En mi libro Ese primer artículo Y a partir de ahí Pues yo seguí escribiendo De danza Después Franklin Domínguez Que también fue Ha sido un gran amigo De nosotros Un gran amigo De mi hermano Me dijo lo mismo Carmen pero Por qué Que tú no escribes De teatro Si tú y yo Vivimos hablando De teatro Y comentando Y entonces Comencé a escribir De teatro Y así Doña Carmen Poderlos graduarse A todos Tuvimos Una satisfacción Extraordinaria Cuando mi hijo Héctor Guerrero Hederia Se graduó En la universidad De Yale En Estados Unidos Y él se graduó En la universidad De Yale Y no fue Porque sus padres Le pagaron la universidad Porque nosotros No tenemos condiciones Para pagar una universidad De esa categoría Héctor entra A la universidad Porque se gana La beca Cuando concursa Con una cantidad enorme De médicos Más de doscientos Más de doscientos De todo el mundo Para optar por cinco becas Y ese Y él fue uno De los cinco Qué emoción ¿Verdad? Sí Y la gran emoción Fue cuando asistimos A la graduación De él Como psiquiatra Las palabras Que dijo El director De la escuela De psiquiatría Que fue después Rector de Yale Que fue Después Fue rector Para nosotros Eso fue Fue un momento Sumamente importante Así Las diferentes Graduaciones De nuestros hijos El nacimiento De nuestros nietos Han sido Muchas cosas Interesantes Realmente Que hemos vivido Déjame decirle Decirle a ustedes Y a los míos Que En esa época El director Del departamento De psiquiatría Hizo un discurso Nada más Nada más Sobre mío Sí Guau Qué interesante Él quería que Héctor Se quedara allá Dirigiendo la clínica Hispánica De la universidad Pero bueno Él quiso Volver a su país Qué bueno Qué bueno que vino Y no solamente Y no solamente Por ustedes Sino por Por el servicio Que brinda De hecho Ese programa Radio en la Z Yo lo pongo Desde que me monto Así que ha sido Una vida llena De satisfacción Carmen Tanto usted Como Bosco Han estado Al borde De la muerte Los dos Y han revivido Han florecido De nuevo ¿Cuál es la sensación De haber pasado Por ese trance De haber sobrevivido De haberse envuelto Otra vez En lo que es la vida Con más fe Ahora ¿Qué se siente? Bueno Yo te puedo decir Que yo Una mañana Desperté Y le dije A Bosco Bosco Me estoy muriendo Wow Bosco Inmediatamente Llamó a Héctor A todo el mundo Bueno De ahí vino Toda mi gravedad Mi infarto Todo esto Y todos tus amigos Y todos tus amigos Ay Dios mío Todos tus amigos Entonces Bueno Y poco a poco Me fui recuperando Me, 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 churri Sí, claro Es que eso es bueno Eso es parte de la vida Por eso es que Los momentos vívidos Son tan importantes Yo siempre no me pregunto Pero, pero ¿Qué sentí? Me emociono yo No me digo No digo yo a ustedes Yo siempre no me pregunto Pero ¿Qué sentí? Cuando le digo a vos Como estoy muriendo Porque es que yo no lo recuerdo No sé por qué lo dije Tu hijo Se agarró Sí Entonces usted llamó a Héctor Y Héctor vino Y ya Héctor vino Y se iba de viaje Se iba de viaje Con todos sus amigos Fédicos Y vinieron todos a la casa Muchachos que Entonces vinieron todos a la casa Y se la llevaron Sí La estuvieron en casa Sí O sea que se dieron bien rápido También por eso fue la recuperación No, 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 por eso estoy viva Por la rapidez con que se actuó Después el doctor Pedro Ureña Que fue el que me puso los estén Y todo en el corazón Excelente médico Sí, excelente Y bueno Señora y doña Carmen Están mejor que antes Bueno, no tanto Pero hago el intento Yo estoy más llorón Ah, pues uno se pone más llorón Eso sí es un problema Pero él siempre ha sido llorón Y yo soy una llorona Él siempre ha sido llorón Yo de cualquier cosita lloro Y a mí no me gusta Porque se le corre uno el maquillaje No puedo más hablar Mira, y tú hiciste una pregunta Lo que más me he impresionado en la vida Y que en cierto sentido Yo me siento satisfecho Pero, qué sé yo Ese libro Reflejos de un espejo roto Es cierto Me encanta el título Mi vida es el reflejo De un espejo roto Y ese espejo roto Fue la nacionalidad dominicana Mi país Mi país no es lo que yo hubiera querido que fuera Y eduquéme a mis hijos Para que fueran más o menos de esa forma Héctor Rubano, Bosco Mario Mario Son muchachos ejemplares Que quieren un país mejor Y protestan Y ven Y brincan Entonces Esos reflejos De un espejo roto Dicen mi vida Sin embargo Sin embargo Con socialismo Con comunismo Conmigo Con suela Con suelo Sí, exacto Con suelo Crecidita Muy inteligente De un tipo Exquisito Discutan Con mi hijo Esos temas Sí, sí, sí Que pues todos esos acontecimientos Y nosotros Los que no vivimos esa época Y las generaciones que vienen Puedan entender De dónde salen De dónde sale este derrotero Este camino que tenemos ahora Y qué hubiera pasado Si se hubiera hecho mejor También O sea Sí Tenemos culpa Nosotros ¿Por qué? Porque Yo creo que No Digamos A satisfacer De verdad La necesidad De este pueblo No Muchos Nos fuimos Desviando Tranquilizando Y Nos olvidamos Y eso no pasa En la misma vida Que en la juventud Uno tiene mucho tiempo Claro Eso no nos pasa A todos un poco Sí, claro Efectivamente Y mis hijos No pueden dar Lo que quisieran dar Claro No, ellos tienen Porque el tiempo presiona Ya, demasiadas preocupaciones El tiempo presiona Claro Es muy difícil Señores Mantener Una constancia Porque lo urgente Hace que lo importante Pierda Pierda Sentido Tenemos que satisfacer Las necesidades urgentes Las de mañana Las de este mes Y las de este año Y no podemos a veces Ocuparnos De hacer ese plan De vida Y mucho más allá Ese plan de nación Para que todos juntos Pudiéramos hacerlo mejor Eso Es un problema Que corresponde Pues a los gobiernos Y a las instituciones Del mundo Para que todos Podamos montarnos Como en ese carro Pero vamos a la pausa Y volvemos con la historia De Carmen Heredia Y Bosco Guerrero No se vayan Cuando me propuse Subir la bandera A la estratosfera Yo sabía que iba a ser difícil Pero no imposible Solo era cuestión De nosotros hacer el esfuerzo Y ponernos pa' eso En los momentos difíciles Siempre aparecía alguien Que nos motivaba A seguir adelante Esa idea De llevar la bandera A lo más alto Se convirtió En el compromiso De todos Y ese día Y ese día La bandera llegó Bien alto Y allá Bien en el tope Demostró a todo el mundo Que Dominicana Unida No conoce límites Si estás pensando En montarte Viajar Remodelar tu casa O simplemente Comprar algo nuevo Solo te hace falta Solicitar un préstamo Popular Con tasa fija Hasta 5 años Realiza lo que deseas En nuestra temporada De préstamos Popular A tu lado Siempre Cuando me propuse Subir la bandera A la estratosfera Yo sabía Que iba a ser difícil Pero no imposible Solo era cuestión De nosotros Hacer el esfuerzo Y ponernos pa' eso En los momentos difíciles Siempre aparecía Alguien Que nos motivaba A seguir adelante Esa idea De llevar la bandera A lo más alto Se convirtió En el compromiso De todos Y ese día La bandera Llegó bien alto Y allá Bien en el tope Demostró a todo el mundo Que Dominicana Unida No conoce límites Si estás pensando En montarte Viajar Remodelar tu casa O simplemente Comprar algo nuevo Solo te hace falta Solicitar un préstamo Popular Con tasa fija Hasta 5 años Realiza lo que deseas En nuestra temporada De préstamos Popular A tu lado Siempre Cuando me propuse Subir la bandera A la estratosfera Yo sabía Yo sabía Que iba a ser difícil Pero no imposible Solo era cuestión De nosotros Hacer el esfuerzo Y ponernos Para eso En los momentos difíciles Siempre aparecía Alguien Que nos motivaba A seguir adelante Esa idea De llevar la bandera A lo más alto Se convirtió En el compromiso De todos Y ese día La bandera Llegó bien alto Y allá Bien en el tope Demostró a todo el mundo Que Dominicana Unida No conoce límites Bueno como les contaba Carmen Heredia Tiene dos libros En carpeta Los cuales pondrá Circular Pues próximamente Aquí tenemos Su primer libro Espacios de teatro Y danza Doña Carmen Como todos sabemos Fue directora Del teatro nacional Del ballet Y de ¿De qué más Doña Carmen? De Bellas Artes Y de Bellas Artes También Hábleme un poco De las vivencias De este libro Doña Carmen De qué será Pues el contenido De los demás Bueno te doy la primicia Próximamente Todavía no tengo la fecha Voy a poner en circulación Mi libro Desde platea Eso recoge Los escritos Que he hecho En el periódico Hoy A partir del 2004 Que es donde termina este Entonces del 2004 Al 2017 Es un libro Bastante extenso Tiene unas 800 páginas Tiene muchas fotos Y creo que es un aporte Para las generaciones futuras Para que se sepa Las cosas que se han hecho aquí Claro Es una crónica Muchas personas Cuando ven ese libro Me dicen Caramba Pero esto se Se presentó aquí Digo Si hay que conocer la historia Claro Porque en este país Muchas personas Hacen las cosas Y dicen que por primera vez Y yo a veces me pregunto Señores Pero Colón llegó hace 500 años Y no 50 Claro Eso se hizo en tal época Pero hay que buscar información Y cuando uno tiene una idea en la mente Generalmente la tienen los demás Porque es cuestión de memoria colectiva Eso es así Eso es así Entonces este nuevo libro Desde Platea Pues recoge todo esto Incluyendo música también Del 2004 al 2017 Tengo otro libro Que ya también está prácticamente listo Pero un poquito después Y este es otro libro De más investigación Es la danza y el rito A través de los tiempos Ya ese es un libro Más antropológico Interesantísimo Sí, creo que sí Que va a ser muy interesante Me ha hecho comprarle un libro Carísimo En Madrid Para sacar los datos Sí No, porque es un libro Que ya no Es que ese no estaba en el internet No, no, no No estaba en el internet No, ese libro Ese es el libro Es una madre Pero valió la pena La inversión Lo está usando Sí, claro que sí Es un libro sumamente interesante Sí, sumamente Y así Pienso que De alguna manera Pues hemos aportado algo Estuve 11 años En el ballet nacional En dos oportunidades Luego estuve también En Bellas Artes Y cuatro años En el teatro nacional De los cuales No tengo que hablar Porque para eso Dejamos 48 revistas La revista teatro Que se publicó Durante mis cuatro años En el teatro nacional Donde se recoge todo Lo que fueron Esos cuatro años Que creo que Que fueron interesantes Solamente con mencionar Que se presentaron Los tres tenores Sí Que se hicieron ópera Todos los años ¿Algún momento especial Que usted recuerde Que la emocionó Que siempre lo recordará Que la hizo Pues más Disfrutar más Lo que ha sido Su vida de trabajo Bueno, precisamente Precisamente Cuando recibimos A Pavarotti Yo escribí un artículo Cuando murió Pavarotti In memoriam Yo recuerdo Cuando él llegó Los ensayos Después cuando llegó Plácido Domingo Cuando llegó José Carreras En fin Eran las tres figuras Más importantes De la lírica En ese momento Y tuvimos En un solo año A los tres tenores Entonces creo que eso Marcó mucho Pavarotti Y Pavarotti Que invitó A Modena Sí, Pavarotti Me invitó a Modena A ver Pavarotti And Friends Guau, qué belleza Pavarotti And Friends En Modena Que era su ciudad natal Guau, qué emoción Y fue una doble emoción Primero ver a Pavarotti En su ciudad Qué emoción En su En su gran espectáculo Pero además de eso Una satisfacción Y un orgullo dominicano Porque Pavarotti And Friends Lo dirigía José Antonio José Antonio Molina Qué emoción El director De nuestra sinfónica nacional Claro, guau Qué emoción Así que fue Un muy emotivo Tuvimos otro momento Muy importante En cuanto artístico Yo me refiero Plácido Domingo Nos invitó Cuando estuvo en el teatro A que fuéramos A la escala de Milán Porque se iba a presentar La primera zarzuela Que se presentaba En la escala de Milán En ese momento La escala El teatro Estaba cerrado Por reparación Toda la programación Se hacía en el teatro De Glarci Boldi Y ahí tuvimos nosotros La satisfacción De ver Luisa Fernanda Con Plácido Domingo Eso fue Maravilloso Recuerdo que nos acompañó El profesor Braga Que tuvo tantos años En este país Que dio tanto A la cultura nuestra Fue otro momento Muy emotivo Y así Bueno Ustedes han pasado Momentos maravillosos Sí Porque hemos tenido La dicha De viajar mucho Y a mí Y a Carmen Desde el balcón Desde la ventanita Del apartamento De Braga Veíamos el vecino Ay sí Él ponía música ¿No? Y comía pizza margarita Una maravilla Una maravilla Cuántos momentos compartidos Y para terminar el programa A mí me gustaría Que ustedes me hablaran Un poquito De ese apoyo Que ustedes han sentido Mutuamente Tanto en las últimas épocas Que los dos tuvieron Problemas de salud Como en el apoyo Hacia su trabajo Y su desarrollo personal Sí Definitivamente Bosco siempre ha sido Un apoyo para mí Me ha entusiasmado Un apoyo total ¿Cómo se llama? Los hierros Hasta las barras Hasta las barras De mi gimnasio Que luego fue una escuela De ballet Bosco las puso En fin Siempre ha habido Una solidaridad O sea han tenido una verdadera Compenetración Y con la política también Estuvimos en política Bueno En el PLD En el PRD En fin En todo Nosotros hemos tenido Una vida sumamente Solidaria En todos los sentidos En las recuperaciones De ustedes Han sido Relativamente rápidas Porque Bosco Miren lo bien Que está allá Y usted Después de esa gravedad Como yo digo Doña Carmen Por que uno lo sabe Pero está Mejor que antes O sea Bueno Sí Realmente Eso también ha influido Pues esa compañía Mutua de ustedes Ese apoyo Y también Pues ese desarrollo personal Que cada uno de ustedes Ha tenido Porque es como que son dos patas Muy importantes de una mesa El que no tiene un desarrollo personal No tiene pues ese motivo de vida Ese motivo de seguir Ahora ustedes con sus libros Con nuevas iniciativas ¿Hasta qué punto eso les hace Pues tener un proyecto más Y un paso más para dar? ¿Hasta qué punto? Definitivamente Definitivamente Es imprescindible El uno y el otro Nos ayudamos Nos complementamos En fin Y a Raúl Hijo ¿Y qué se siente de tener un nieto? ¿Cómo? ¿Qué se siente de tener un nieto? No, no, no Yo tengo cuatro ¿Pero qué se siente de tenerlo? Un que sea uno solo Mira Yo cada vez El fulano Está en En el hogar ¿Cómo le dicen los nietos? Abuelo Abuelo y abuela Abuelo y abuela ¿Cuántos años tiene el más pequeño? La más pequeña tiene 14 Ah, pero ya son grandes No, nosotros tenemos una Que es abogado Que ahora se va a España A hacer una maestría Tenemos otro Que es prácticamente médico ya Dos que se gradúan de psicólogo El año que viene Otra que estudia arquitectura Para apoyar a su tío Sí, otro Sí, ya está inclusive trabajando con él Y otro que también ahora comienza a estudiar medicina O sea que ya ustedes han tenido de sobradas Pues satisfacciones Es que ya nosotros deberíamos ser bisabuelos Wow Pero bueno, no hemos tenido Pero yo creo que lo importante es eso Ver un retoño que ya es un nieto Porque como dicen Se quieren más que los hijos Pero yo creo que es Porque ya uno no tiene la responsabilidad directa Y lo hace más libre Pero yo te voy a decir algo Nosotros tenemos cuatro hijos maravillosos Tres varones Pero nuestra hija Rosina Ay, ay, ay Eso no se puede decir lo que es Debe estar por ahí Rosina es un ser maravilloso Maravilloso Que está viéndolos ahí Amoroso Seguro que se emocionó ahora Cuando dice usted todo eso No, definitivamente no Porque es que Rosina es algo fuera de serie No se ponen guapa conmigo No diga todo eso Se ponen guapos Don Bosco Doña Carmen Que orgullo tenerlos aquí Esta entrevista Como dije antes Fue pospuesta Pero aquí están ellos Y aquí seguirán estando Como referentes Como pareja Como seres humanos individuales Teniendo sus publicaciones Teniendo grandes metas Y contándonos su historia Que bello es oír las historias de otros Porque nos vemos reflejados en ellas Dependiendo de lo que más nos guste Cogemos esos pedacitos Y vemos situaciones que pasaron Explicaciones inclusive De cosas que sucedieron Que bueno oír su historia Doña Carmen Don Bosco A ustedes amigos Recuerden que aquí Con las experiencias Y las vivencias De nuestros invitados Aprendemos a conocer Y entender mejor Este mundo maravilloso Pero complicado Que nos ha tocado vivir Hasta la próxima semana ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!